Continuamos con Abriendo la Mañana, hoy llegamos llenos de energías, más energías que nunca, muy efusivos. Parece que la entrevista anoche del doctor Leonberto Fernández y el cierre de campaña de Gonzalo Castillo como que nos llenó de energía. Vamos a darle de inmediato la bienvenida a nuestra querida politóloga Giovanni Colcino, que ya es parte de este programa Abriendo la Mañana. Bienvenida querida Abriendo la Mañana. Gracias por invitarme, estoy a su disposición. ¿Qué le depara al país después de este próximo 6? Mira, sin lugar a dudas que entiendo que la República Dominicana ha vivido lo que se llama un proceso de rendimiento democrático. ¿Y cómo podemos definir el tema de rendimiento democrático? Es aquella capacidad que tienen los ciudadanos de producir democracia. El hecho de estar reclamando y de estar, digamos, en contra de la reforma constitucional y de que los ciudadanos se expresaran abiertamente, que estaban en contra de la reforma constitucional y que se pudieran expresar en los términos que se expresaron, eso se llama rendimiento democrático. Y eso es lo que consolida el Estado de Derecho en cualquier nación libre y democrática. Yo, Ani, hay una preocupación, por lo menos en mi caso. Yo creo en el efecto dominó en la región cuando hablamos de política. Y en los últimos años hemos visto como diferentes países lo que ha pasado. En Honduras, con Zelaya y ahora mismo lo que está pasando en Ecuador. ¿Cómo tú ves el panorama de la República Dominicana en base a lo que está pasando ahora mismo en la región? ¿Puede llegar eso aquí en la República Dominicana? Mira, tal como tú señalas, América Latina sufre de contagios. Cuando ha habido históricamente golpe de Estado en cualquier país, eso se va replicando. Parece que los latinoamericanos no parecemos mucho en cultura. Además, estamos muy interconectados en términos reales, en comunicación, en tecnología, en cultura. O sea, hay tantas cosas que a los latinoamericanos... ¿Y eso no se deberá también a la debilidad de los sistemas políticos de los países como nosotros? Ciertamente, las instituciones de algún tiempo acá en América Latina han estado sometidas al descrédito. Los partidos políticos por igual. Todos ustedes recuerdan cómo surge, por ejemplo, en Europa, más lejos un poquito, el tema de Podemos, cómo es el surgimiento de, digamos, los movimientos sociales, cómo vienen entonces también a incidir en tema de la primavera árabe en aquel momento. De manera que, efectivamente, América Latina se expresa de diversas maneras. Era lo que ocurrió en Honduras con el golpe de estado de Manuel Zelaya, que tuve la oportunidad incluso de estudiar con su hija en un proceso de un curso de comunicación política que Pichu Zelaya, Xiomara Zelaya. Y créanme que definitivamente lo ocurrido en Honduras no debe pasar. La República Dominicana, por suerte, cuenta con actores comprometidos con el sistema democrático. Y la República Dominicana comprendió cuando asesinó a Trujillo, cuando asesinaron a las hermanas Mirabal. Yo pienso que la República Dominicana y cuando luego el Partido Revolucionario Dominicano asciende al poder y las luchas y la revolución de abril. O sea, nuestra República Dominicana hay una historia, digamos, de procesos democráticos. Muy reciente y con mucha sangre esta democracia. Muy reciente y con mucha sangre. Sin embargo, Giovanni, tú hablabas de movimientos que surgen. Por ejemplo, en Europa Podemos, uno que otro movimiento. Vemos un Macron, un presidente muy joven, que gana la presidencia en París. Eso se extrapola a América, digamos, con Bukele en El Salvador, otro presidente. Pero, ¿qué pasa en República Dominicana? Que a pesar de que la sociedad está cansada de lo mismo y demanda actores nuevos en la política. Hay muchos actores que han surgido, pero a la hora de medirse en las encuestas no le dan el respaldo. Se quejan de corrupción, pero si no me buscan lo mío yo no voto. O sea, un candidato que pueda tener muchas condiciones, si no tiene un buen respaldo económico, si no tiene una plataforma que lo mueva, no puede llegar. ¿Qué pasa que entonces nos quejamos de lo mismo, pero no le damos la oportunidad a nuevos actores? Mira, parece que no ha surgido, y yo siento que no ha surgido en la República Dominicana, una persona, una figura nueva que sea capaz de convocar a la nación en un discurso, en un discurso. Ejemplo, José Francisco Peña Gómez no necesitaba dinero. ¿Necesitó dinero José Francisco Peña Gómez para irrumpir en el escenario y demostrar que era un hombre con condiciones excepcionales? Para nada. No necesitó dinero. ¿Necesitó dinero el profesor Juan Bosch para desde temprana edad mostrar que era un político con condiciones extraordinarias? Pero en otros tiempos. Bueno, pero pienso que todavía en la República Dominicana hay gente con criterio de discernir, y pienso que justamente lo que le permite al presidente Leonel Fernández seguir nadando a sus anchas en el escenario político es justamente la capacidad discursiva, la capacidad de propuesta y la capacidad entonces de poderle decir a la República Dominicana, mira, yo todavía pienso que tenemos que mejorar el transporte público, yo creo que hay que hacer más líneas de metro, yo creo que hay que hacer más universidades, o sea, hay una visión clara de desarrollo, de hasta dónde debe dirigirse el país en el caso del presidente Leonel Fernández. Pero también tiene lo que se llama, que no lo dan las universidades, y es ese carisma que parece que no lo da el propio poder, porque si el poder diera carisma, si el dinero diera carisma, entonces Gonzalo fuera aquí el oniprocentes y el todopoderoso, y no lo es. De manera entonces que los liderazgos no se construyen, no se construyen con el dinero. Quienes construyen los liderazgos y quien autoriza, digámoslo de alguna manera, y legitima el liderazgo, es el pueblo, el pueblo está por encima del dinero, el pueblo está por encima del propio Estado, o no es acaso el pueblo que elige a quien va a representarle desde el Estado. Entonces será siempre el soberano quien tendrá la oportunidad de decidir qué tipo de liderazgo quiere, y en la República Dominicana la gente está clara qué le gusta vivir en democracia. Escuchándote hablar así, volviendo a lo que decía anteriormente, hay una demanda de nuevos actores, entonces tú dices, bueno, yo diría más que el pueblo, las figuras tienen ciertas características que lo hacen un líder para que un grupo determinado de personas le siga. Pero escuchándote hablar así es un tanto preocupante porque es decir que no hay entonces otras figuras en el escenario que tengan capacidades para poder ganar y conquistar un número importante de seguidores, pero es precisamente por la falta de escenarios y oportunidades que se le brinda. Es que no lo veo así, porque tú tienes por ejemplo en Santiago a Abel Martínez, que es un hombre joven, y yo creo que Abel Martínez tiene un recorrido y un trayecto bastante interesante a nivel de legitimación política. Se ha sometido varias veces al escrutinio popular, manejó la presidencia de la Cámara de Diputados, es uno de los alcaldes más valorados en el país, en la República Dominicana, e incluso se está convirtiendo en un modelo de alcaldía para otros países como referente. Entonces, Abel Martínez está legitimado con propuestas, con trabajo realizado de manera firme y decidida. Por tanto, nadie puede cuestionar que ese muchacho es un líder en la región del Cibabao y por qué no en el país. Incluso llegó a salir en encuesta como un posible precandidato presidencial, aún sin él decir que es presidente. Y así hay figuras. Yo te puedo decir que en el lado del PRM, Farideh es una muchacha muy joven, muy talentosa, y yo puedo reconocer legítimamente que Farideh es una muchacha para mí con talento, no, para mí con talento y vaya mi reconocimiento para Farideh Raful. Y reconocida por el público y aceptada también por el pueblo, perdón. ¿Es Farideh Raful una hechura del dinero? No, no. No, señores, es que no. Es que los liderazgos se van construyendo, el liderazgo se va trabajando, y la gente te va viendo como un posible a medida que tú vas actuando. No es que de repente, si fuera así, porque de repente ayer el presidente Danilo Medina decía, él tiene 30 meses, que se equivocó, era 30 días que quería decir, pero creo que dijo tiene 30 meses, refiriéndose a su elegido, ¿no? A su representante. Y entonces, él sabe bien, Danilo Medina duró 40 años en el Partido de la Liberación Dominicana para presentarse como precandidato y como candidato del Partido de la Liberación Dominicana. El propio Danilo Medina... 40 años construyendo el sueño. Sí, el propio Danilo Medina es, digamos, de alguna manera, un hombre legitimado dentro de la estructura de un partido que él fue trabajando para poder llegar a ser representante de ese partido. Bueno, que, claro, contó con el apoyo y la bendición del presidente Leónel Fernández en aquel momento donde Hipólito Mejía le aventajaba enormemente y, por supuesto, que Margarita Sedeños y Leónel Fernández, ambos le aportaron, digamos, una ventaja competitiva frente a Hipólito Mejía. De manera entonces, que estamos claros en que la gente va construyendo, como lo construyó, que a mí me encanta mucho hablar de José Francisco Peña Gómez porque pienso que Peña Gómez es un hombre que todavía en su justa dimensión no se han explicado sus características y mucha juventud no sabe quién fue Peña Gómez. Pero basta con oír y escuchar un discurso de José Francisco Peña Gómez y basta con oír o escuchar un discurso de Juan Bosch. Mira, hasta Joaquín Balaguera, aunque tenga su rasgo, y tuvo momentos de dictadura, de transición de la dictadura a la democracia y, digamos, que a veces se le valora en términos de que sirvió a la dictadura, pero ciertamente que Balaguera impactaba con sus discursos, venía con una formación académica, venía con un compromiso de patria. Y se reinventaba. Y se reinventaba. Incluso, como un anciano, como muchos periódicos titularon en su oportunidad, pero un anciano que aunque no veía, literalmente hablando con sus ojos, el alma, el conocimiento, el corazón, la cabeza estaba muy bien almohada. Y para fortalecer eso que tú dices, quiero entonces hacerte una pregunta, porque entiendo que es verdad, como dice Nadia, pero los líderes están, es que ellos no han hecho la tarea. Te voy a poner un ejemplo. Domínguez Brito se estaba posicionando muy bien con el discurso que venía haciendo. Tomó una mala decisión. Tomó una mala decisión porque él debió sacrificarse y quedarse al margen y seguir hasta el final en pos. Hubiese sido un activo a futuro. Excelente ejemplo. Aparte de que es un hombre joven. Excelente. Yo estaba enamorada de él. No podía tú traer mejor ejemplo. De su propuesta. De su propuesta. Fueron activos que, lamentablemente, se devaluaron ellos mismos. Andrés Navarro por igual. Pero el mejor ejemplo que ha traído Domínguez Brito, porque tiene una vida partidaria, digamos, fue senador por su provincia, fue fiscal, procurador. Digamos que Domínguez Brito venía con una hoja que le permitía irrumpir en el escenario político con muchos niveles de credibilidad. Pienso que cometió el peor error de su vida en términos de crecimiento de liderazgo porque había construido también desde la sociedad civil cierto apoyo que, pasando a apoyar al candidato de Palacio, lo perdió. Todo por la comodidad, los decretos y lo que pueda ganar en un futuro. Usted podría ser el presidente en el 2024, Domínguez Brito, pero se guayó, como dicen en Buen Dominicano. Nos vamos a una breve pausa. No se muevan que continuamos con mucho más de Abriendo la Mañana.